Música Que pasa petartos, soy Brody y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brody News La actualidad manda y tenemos que empezar hoy con Super Mario Maker La primera noticia es que ha aparecido un glitch en Super Mario Maker que emula el tiempo bala El glitch se produce cuando pones un exceso de objetos de bonificación como pueden ser las setas que te convierten de pequeño y te hacen en grande en el nivel Esto hace que la acción se ralentice y puedas esquivar de una manera más fácil en cierto modo a los enemigos o las cosas que te lancen los enemigos Como podéis ver aquí tenemos un nivel del usuario conchita en el cual el jugador puede esquivar las balas que te van lanzando los cañones a una velocidad menor de la habitual hasta que podamos pasar a la siguiente zona de este nivel A mi me hubiera gustado jugar a este nivel y por lo tanto subirlo al canal pero no puedo hacerlo porque ahí va la segunda noticia y es que Nintendo sin ton ni son, sin avisar ni leches, ha cogido y ha puesto porque sí, mantenimiento a Mario Maker ya está a la madrugada del viernes en Europa y la tarde del jueves en Latinoamérica y América en general Así que no puedo probarlo y vamos a estar sin Mario Maker por lo menos día y medio Lo cual menos mal que yo por ejemplo tenía grabados mis vídeos de Mario Maker porque en serio, Nintendo no ha avisado, o sea, porque sí, zasca, mantenimiento ¿Vale? Así que para los que queréis probar este glitch no podréis hacerlo por lo menos hasta el viernes si es que se mantiene porque sospecho que este mantenimiento drástico puede tener que ver un poco con este glitch Y a mi me gustaría saber que opináis de este glitch que ha surgido en Super Mario Maker y del aviso este de mantenimiento así tan raudo sin avisar ni leches que ha hecho Nintendo ¿Creéis que Nintendo no nos trata a los usuarios como debían tratarnos? ¿O creéis que este glitch no lo permite Nintendo y debería permitirlo? ¿Qué opináis al respecto de estas dos noticias? Y continuamos con Fire Emblem Fades porque ha salido la noticia de que va a venir la versión un poco más capada porque van a quitar un minijuego que consistía en acariciar la cabeza a uno de los personajes del juego más que nada, no voy a decir más por no entrar en spoilers ¿Vale? Pero básicamente van a quitar que sí, es un minijuego de mierda pero no entiendo por qué lo capan porque se pueden malintencionar aquí en Europa o en América y no lo entiendo, no lo entiendo, o sea que tiene mal de acariciar la cabeza a alguien, no sé También os enseño la tarjeta que va a tener el Mewtwo Oscuro que va a llegar con la edición de Pokken Tournament, la primera remesa que salga para poder utilizarlo en el juego Bien, es cierto que había salido la imagen de la versión japonesa pero aún no os había visto la europea, así que aquí la tenéis Y para terminar os dejo también en la descripción del vídeo un unboxing de la edición coleccionista de Hyrule Warriors Legends de 3DS japonesa que en comparación a la europea es mil veces mejor, trae muchísimas cosas entre otras, por ejemplo, una ocarina dorada y una partitura que no traen la europea así que si tenéis curiosidad de ver todo el contenido que tiene esta edición coleccionista pues simplemente pincharse en el enlace y punto pelota Y hasta aquí el Brody News de hoy, espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis darle me gusta, suscribir, comentar esas cosas ya sabéis que es gratis y me se agradece y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!